en el de eso se trata, él es subdirector de desarrollo artístico y cultural del complejo cultural universitario, hay convocatorias, así es que estén muy atentos a las palabras del maestro José Antonio, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, me da muchísimo gusto saludarte, pues así es, como lo comenta. Ya te cortaste el pelo, Toño. Así es, y es lo que veo que estamos igual, bueno, tú me ganaste, tú lo tienes un poquito más cortito, ¿Verdad, Ricardo? Un poco, un poco, un poco, nada más. Así es, Ricardo, pues estamos este muy contentos lanzando diversas convocatorias, como sabes, parte de lo que ha venido haciendo ya el coro sinfónico también son diversos talleres, y uno de nuestros talleres principales, pues es nuestro coro de niñas y niños Cocuni, que ha tenido un gran éxito, una presencia muy importante, fíjate que los niños son tan famosos, que ya salieron hasta en TV Boab, ¿Cómo ves, mi querido Ricardo? Sí, 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 y en otros lados, este, yo, en, pues sí, en el confinamiento pleno, es que será como hace un año, más o menos. Así es, así es. Que los vimos por primera vez, fue un este, trancazo tremendo, y la verdad, qué padre, ¿No? Es un buen ejemplo de cómo, pues, nos podemos adaptar finalmente. Así es, sí, y ya ha sido tan grande el resultado, que fíjate que el semestre pasado, tuvimos que decirle a varias niñas y niños que ya no había cupo, porque se llenó. Entonces, precisamente pensando en esta situación, en esta ocasión estamos abriendo dos grupos, uno se va a llamar Cocuni Kids, que es para niñas y niños de seis a nueve años, y el otro Cocuni Teen, para niños y niñas, de diez a catorce años. El Cocuni Teen se va a llevar a cabo martes y jueves de cinco a seis, y el Cocuni Kids, lunes y miércoles de cinco a seis, y fíjate que tiene un costo muy económico de mil doscientos pesos pago único por todo el semestre. Iniciamos el cinco de septiembre y concluimos el dieciséis de diciembre, y se graban varios videos desde casa, esto totalmente virtual, y el resultado final son varios videos en el famoso formato de mosaicos, en el cual todos los niños van apareciendo en cuadritos, y pues es un resultado muy bueno, y invitamos a todas las niñas y niños a que se inscriban, y también si nos están escuchando jóvenes y adultos, también vamos a tener otro taller muy interesante para aquellas personas que tal vez nunca han cantado, que dicen, es que yo no sé cantar, entonces pues tenemos nuestro taller de canto para jóvenes y adultos a partir de los catorce, quince años, y no hay límite de edad, o sea que tú y yo no. Oye, ahí no aplica ese dicho, ¿te acuerdas? Este, seguramente tú te acordarás que dice, lo que Natura no da, este, Salamanca no lo enseña, este, o sí, sí, nos puede enseñar. Fíjate que yo he sido testigo de muchos casos de persona que Natura no lo había dado, y actualmente son licenciados en canto, ¿eh? ¡Guau! Eso es una maravilla. Yo soy testigo, es lógico que hay personas que ya tienen un talento natural, que en la primera clase dan grandes resultados, y pues ya se trae, ¿no? Pero hay personas que a través del esfuerzo, de la constancia, la dedicación, y la práctica, logran cantar, ¿verdad? Entonces, precisamente, si hay alguna persona que nos está escuchando, que en el karaoke no da una, pues yo creo que esta es... Que ya se cansó de ser la burla de todos los amigos, por favor, inscríbanse en este momento, ¿no? Así es, y también vamos, y pues se pueden inscribir, todo esto, pues lo pueden encontrar en las redes sociales del Complejo Cultural Universitario, www.complejocultural.wap.mx, o nos pueden mandar correo a coro.sinfónico arroba correo.wap.mx, abierto al público en general, y también tenemos otra convocatoria, estamos llenos de convocatoria, para formar parte del Coro Sinfónico WAP, que ahí son personas que sí, ya cantan, que tal vez ya tomaron taller de canto, que son afinados, porque solamente en esta ocasión va a ir para voces masculinas. Déjame decirte que en el Coro Sinfónico WAP no tenemos ahorita cupo para voces femeninas, entonces lanzaremos convocatoria únicamente para voces femeninas, y claro, el estar en el coro ya requiere mayor dedicación, muchos ensayos, montaje de repertorio, con un grado de dificultad elevado, entonces si alguien, algún caballero, quiere formar parte del Coro Sinfónico WAP, también vamos a lanzar convocatorias, y lo que tienen que hacer es grabar un video cantando, y presentarse, y decirnos por qué quieren formar parte del Coro Sinfónico WAP. Como ves, tenemos muchas convocatorias para todo público, niñas, niños, jóvenes, y adultos, este, que cantan y que quieren mejorar su técnica vocal, o que no cantan nada y quieren empezar en este momento, o caballeros que ya quieran formar parte del Coro Sinfónico WAP. Maravilloso. Oye, directamente a las redes sociales del complejo, ¿hay alguna, o algún link dentro de la web? Sí, este, en las redes sociales del complejo viene toda la información, también en nuestra página web, www.complejocultural.wap.mx, y todo el proceso de inscripción y todo va a ser a través del correo del Coro Sinfónico WAP, coro.sinfónico, arroba correo.wap.mx. Perfecto, Toño. Pues te agradezco muchísimo, este, bueno, haremos el intento ya para dejar de recibir esas, este, burlas por parte de los amigos cuando uno canta, así es que nos vamos a inscribir. Así es, mi estimado Ricardo, pues ahí te esperamos en el taller de canto para jóvenes y adultos. Muy bien.